Amiguita, que Dios te bendiga, que dene la paz en tu vida y que cura mucho más. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas te las cantamos. Miren despierta, miren despierta, miren despierta, miren que la amaneció, ya los pasan y los canchan, la luna ya se metió. No, 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 no. Eso es de eso, entonces. Hay que ganar Estados Unidos. No, 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 no. Es un cumpleaños, vamos. Estaba un año, el equipo de roda. Porque... Estados Unidos... Y México es de México. Y los que quieren también. La verdad es que no sofre, la verdad es lo que pasa. Lo que pasa es que no sofre. ¿Qué? Ya, la una, dos, ya la... ¡Ahora sí me cago en... Una por una, por favor. Me van diciendo cuál para ir mirando. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!